Muy buenas a todos, hola, soy Seven y estáis en Seven Space Monkey TV ¡Vamos allá! ¡Continuamos! Vamos a intentarlo, vamos a hacer una misionaza, vamos a cambiar de estrategia Vale, ya sabemos más o menos por dónde están los nuevos transportes Vamos a ir pillándolos Ya, ya lo sé, queréis suficientes minerales Parece que en las colinas hay vehículos confederados que el dominio aún no ha reciclado ¿Alacranes? Tío, no pensaba que pasaran de prototipo Sus armas de raíles vendrán genial para parar esos trenes, no es coña Subiré los esquemas a la red de nuestra fábrica Quizá haya más vehículos que podamos controlar, hay que estar atentos ¡VC, he preparado! Voy para allá, me gusta No hay suficientes minerales, ya lo sé ¡Ah! ¡Qué frustrante es, eh! Que no haya suficientes minerales Venga, pilla minerales Vale, y la investigación CER, que teníamos tres de investigación CER Sabemos dónde hay dos Aquí en cuanto podamos, dos búnker, uno a cada lado ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, 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 no ¡Qué mierda! ¿Qué me he equivocado? Construir laboratorio tecnológico Construir laboratorio tecnológico Vamos, construir reactor Necesito Construir laboratorio tecnológico No sé qué he hecho ahí No sé qué estoy haciendo Estoy haciendo cosas raras Cosas muy raras Vale, fatal eso que acabo de hacer Vale, aquí no tenemos Vale, necesito personal Necesito búnkeres ya Pero antes hay que explorarlo, claro Ya lo tenéis esto Vámonos Venga, aquí tenemos que llenar el búnker Pues a mínimo ahí, que mínimo Vamos, tres a la gran es Vale, vamos, vamos, vamos Abre, los búnkers siempre intentando meter ahí dos, dos, mínimo dos Venga, vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Todos a una, chicos Vale, en principio podrán con ello No Todavía no tenemos Te gusta, ¿verdad? Podemos utilizar la chatarra del tren para construir más unidades A ver, necesitamos otro búnker O sea, que no sea por búnkeres ¿Qué tienes en mente? VCE listo La victoria es nuestra Ya, una mierda Estamos en ello A la señal VCE preparado Malas noticias Vamos a ver, reactor Construir reactor Aquí, dos unidades simultáneas No hay suficientes minerales ¡Ah! ¿Tú qué haces ahí solo? ¿Le vas a dar órdenes? Que ahí no vas a hacer nada Hecho VCE preparado Vale, necesitamos el búnker también O sea, el búnker Necesitamos esto ya Para ir mejorando nuestras unidades Vale, pues a pillar cristales Mira, Jimmy El dominio ha enviado escoltas Para proteger los trenes Vale, pues qué bien, ¿no? Bueno, y estos no me iban a mandar unidades A ver, ¿cómo estamos aquí? No hay suficientes minerales Joder, con los putos minerales O sea, no me voy a poder enfrentar Si no me dais ayuda Necesito apoyo aquí ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, vamos a ir atacando ya No, no, no Espera, espera, espera Vamos a esperar, vamos a esperar Yo creo que el búnker puede El búnker puede con ellos O sea, el cable O sea, no me jodas Te estaba ¿Quién quiere un poco? Adelante ¡Me has asustado! ¿Cuál es el plan? Me gusta ¡Qué depravado! Un placer ¡Excelente! Plan es que necesito aquí un montón ¿Me vas a dar órdenes? Te voy a dar órdenes, sí Vamos a reparar eso Tú, acércate Pilla eso Necesito médicos también Detecto un aumento de las comunicaciones Del dominio Parece que planean atacar nuestra base Será mejor prepararse ¡Abran paso! ¡Allá voy! Vale, 51, 51 No puede ser Menudo trabajo, eh ¿Tú pagas? No te has quedado encerrado, ¿no? Pues a la trabajar ¡Vamos! Ahí, ahí Bien, bien, bien Resistido Bien aguantado Vale, las naves hay que protegerlas Con todo lo que podamos ¡Judir! No te dejan respirar, eh Túnel sur Vamos allá ¡Vamos, vamos! Sí, ya lo sé ¿Quieres fuego? ¡Vamos! ¿Malas noticias? Tienes toda mi atención ¿Qué está pasando? ¡Armado y listo! ¡Vamos! Están atacando la base No, 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 no ¡Vamos! Y estos Que no sé qué es lo que hacen aquí ¡Parados! ¡Joder! ¡Con la puta de selección! Te lo juro ¡Vete a por el camino a la margura De selección Es que a veces le das al botón derecho Y no funciona Joder, ¿y yo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuál es el plan? ¡Vamos! El dominio está construyendo búnkeres para proteger las vías Tenga cuidado ¡Joder! Y yo También ¿Malas noticias? ¿Quién quiere un poco? Todos a una Chicos Espero que esto merezca la pena No puedo construir aquí Mierda Que todavía no le he metido Defensa Y ataque Vale Vamos Vamos Ya no vamos tan mal ¿Cuál es el plan? El plan es tener Muchos efectivos Por todos los lados ¿Y ahí? ¿Por qué me ha hecho un búnker ahí? Porque me Porque se me ha ido la olla Y he puesto un búnker ahí Pues nada Pues ahí lo dejo ¡Joder! Ah, vale Bien, bien, bien Vamos que aquí parece que están pillando Vamos a dividir un poco Vale, que no se expandan Que no se expandan Aquí ves otras dos unidades Que ya se me iban Con la Con la de selección Que le había dado al botón derecho Y no me lo había hecho Se acerca un tren Por el túnel oeste ¿Qué hay que matar? Estoy esperando Voy para allá Todos a una Armado y listo Están atacando la base Me has asustado ¡Tú mandas! Espero que esto merezca la pena Continúa ¡Adelante! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Me vas a dar órdenes? ¿Qué tienes en mente? Se necesitan Más depósitos de suministros Te estaba esperando Ahí vienen Ahí vienen Vamos, vamos, vamos Vamos A dar apoyo ahí Que vaya haciendo daño ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué detramado! ¡Excelente! Este no pasa Este no pasa Vale, no nos confiamos Ni un poquito Ni un poquito Nos confiamos Ahora vamos Con los más depósitos De suministros Tú no te preocupes Por eso Que ya me encargo yo Que tengo aquí Cuatro novedades Sin hacer nada ¡No puedo construir aquí! ¡Adelante! ¡Tú mandas! ¡Gaser de la espina ha dotado! Se necesitan Más depósitos De suministros ¡Qué he hecho! ¿Qué hay ahí, rojo? Toma por culo eso ¡Vamos, vamos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Joder! Con la puta de selección Te lo juro Me va a dar un chungo ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¿Quién quiere un poco? ¡Vamos todos! Se atraca un montón De tuve el de lo oeste ¡Adelante! ¡Me has asustado! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos que hacen tantos Allí sin Sin hacer nada! ¡Sí! ¡Malas noticias! ¡Tú mandas! ¡En la retaguardia! Este sí, que se queda aquí reparando Vale, necesitamos más, más unidades, más unidades Vosotros, arriba Vosotros dos, arriba Armado y listo Estoy esperando Arriba Abran paso Nos vendría bien un poco de ayuda Pues vamos allá Ese es el plan Recibido Órdenes recibidas A la señal Por supuesto Que he depravado Vale, o sea, ahí necesito más Más todavía, sí Vamos Punker ahí Este cómo va de daño Hay que repararlo Necesitamos reparaciones urgentes Señor Detecto equipos del dominio patrullando las vías con grandes grupos de persecutores Sí, pues vamos Marcaré su ubicación con un símbolo rojo de aviso Aún así, trate de evitarlos No, no Vamos a por ellos O sea, con todo lo que tengamos Vale, perfecto Les vamos a pillar por los dos lados Que llegan a las trincheras A por ellos No, joder Vale Toma por culo ese bunker No pasa nada Por dos frentes Joder ¡Ah! Dios, qué frustración Quita ¿Queréis atacar? ¿Por qué no atacáis? Vale, o sea, un toquecito Toquecito a la inteligencia artificial Sí Sí que le vendría bien, eh El dominio está aumentando la velocidad de los trenes Tendrás que utilizar alacranes para alcanzarlos Tengo, tengo Vale, va a venir por aquí Espera, vamos a intentar Vamos a intentar darle caña ya desde el principio Vamos Tengo un montón de soldados Está ese montón de soldados Aquí Vamos Vamos Vamos, vamos Plan es que no llegue nada ahí Vale Cojonudo ahí Cojonudo Armado y listo Te estaba esperando Vamos Pilla todo lo que tienes ahí La victoria es nuestra Que no te confíes Deja de decir eso de la victoria es nuestra No es nuestra Vamos, 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 vamos Necesito más búnkeres Necesito más soldados Necesito más de todo ¿Quién quiere un poco? Órdenes recibidas ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué me está disparando? ¿Qué me está disparando? Por supuesto Un placer Me gusta Solo di Cuando Continúa VCE listo Todos a una, chicos ¿Me vas a dar órdenes? Vamos a dar órdenes Espero que esto merezca la pena Vamos a meter otro búnker aquí Hombre, claro Horas extras Vamos esos Vamos, vamos Hay cristales Y tú Otro búnker Otro búnker que necesitamos Búnker Vamos Y no pongo lo de los misiles Porque de momento no me ha hecho falta Venga Un triángulo aquí de la muerte Triángulo de la muerte ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Vamos, vamos Muy buena Muy buena No les dejamos ni respirar Aquí que no se acerque nada A construirme mierdas aquí en mi territorio En mi territorio Y lo defenderé con la vida Cabrones Venga Que le metemos aquí otro búnker Vosotros a trabajar ya en los cristales A ver que tengo más soldados aquí Para rellenar Vamos Claro que quiero bronca Quiero mucha bronca Vale, subimos Subimos Dejamos Dejamos ahí bastantes Vosotros igual Subimos A estos no nos va a dar tiempo Me voy a pillar aquí Vamos, vamos Anticiparos un poco No les dejéis No les dejéis Vale, está tocado Antes de que llegue al búnker Que por aquí me plantaban un búnker Los cabrones Perfecto Perfecto Ni han llegado Vamos Estos araclanes De la muerte Depósito lleno Tienes toda mi atención Continúa Vamos Vamos ahí Que tengo para reparar ¿No? Ahí Reparando 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 Voy para allá A ver Dejamos dos aquí Perfecto Esto es igual Retrasamos Esto hay que reservarlo Vamos Como si fuese Como si fuese oro Que si no No llegamos Dios La que tenemos aquí De búnker y de todo Vamos 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 Claro Que se necesitan más Claro que se necesitan más Depósitos de suministros Pues construyámoslos Vamos a construir Pues claro Vale Tú estás ahí Bien Reparando Necesitamos más soldados ahí Que tenemos que tener abajo Un montón Vale Esto Subimos ahí Con otro búnker Que tenemos ahí Pues igual ¿Me vas a dar órdenes? Mínimo uno o dos Por cada búnker Vamos allá Necesitan más depósitos De suministros Pues ahora vamos también Igual Vale Por aquí Defendemos Defendemos Espero que esto merezca la pena Claro que va a merecer la pena ¿Quieres bronca, chaval? Uy Me los estoy encerrando muchos aquí Para salir Todos a una, chicos Pero bueno De momento salen Hay que tener cuidado con eso No jodas Hostias Venga, vale Pero todavía tenemos Bastantes minerales Eso sí Ya no vamos a construir Más VCT De estos El dominio se ha quedado Sin lo que le echaba A los trenes Que puta madre Pero han puesto escoltas Más grandes Oh, oh Hay que andarse con ojo Campo de minerales agotado O, oh Y seguimos agotando Los recursos Allí Venga Venga Bueno, pues sabéis que Vamos Si vienen con más Podemos irles debilitando No, no, no Me quedo aquí con los bunkers Nos quedamos aquí con los bunkers Vale, si lo vamos a necesitar Todo aquí Vale, ya vienen Retroceder, retroceder, retroceder Ahora A por ellos Todos, 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 todos He dicho todos Partidaza Que acabamos de hacer Completado Creo Creo que se me ha olvidado Un Jack de investigación De esos Un Jack What a God Misionaza Juegazo Viva StarCraft 2 Pero 156 Pero que dices Uh Eso Bueno Mira eso Una antigua ayudante confederada ¿Qué tipo de información contendrá Para que vengan a desenterrarla? Wow O sea, wow Con la jodida misión Pero lo hemos completado Tiempo de misión 25,6 Asalto al tren del dominio Completa todos los objetivos de la misión Asalto al tren del dominio Creo que no lo hemos conseguido Porque nos ha faltado Bueno, no lo sé No lo sé No lo sé, da igual Lo he completado Luego tenemos que sí Que lo hemos conseguido El persecutor perseguido Mata al equipo de exterminio De persecutores en la misión Asalto al tren del dominio En dificultad normal Eso lo hemos completado Le hemos dado mucha caña Los hemos pillado por los dos lados Y hemos gastado muy pocos recursos en ello Hemos perdido muchas unidades O sea, muy pocas unidades Y eso me pone muy contento Y luego teníamos vía muerta Que tampoco lo hemos conseguido Que descompleta la misión De asalto al tren del dominio En dificultad difícil Sin dejar pasar ningún tren No hemos dejado pasar ningún tren Pero estábamos en modo normal En modo difícil Esta misión De locura Pero quién sabe Lo mismo cuando lleguemos Y terminemos toda la campaña De todas las facciones De todo Más el DLC que tenemos ahí Pues volveremos Y no será tan difícil Y nos molará hacerlo En difícil Para ir completando todo esto Y me asalta la pregunta Que ya que, bueno Pues Activision Ha sido comprada Por Microsoft Blizzard, ¿no? Que me gustaría muchísimo Tener este juego En Steam Sobre todo por los logros ¿No? Por, por, por O sea Una vez que me lo Que no creo que vaya a salir En Steam Antes de que terminemos Esta serie de gameplays Pero si sale en Steam Después de terminar La serie de gameplays Nos lo volvemos a hacer En Steam Para conseguir todos los logros Vamos a darle a continuar Continuar Sin la L al final Y visionaza Que nos hemos hecho Estoy muy contento Estoy muy contento O sea Me he pensado la estrategia La hemos madurado La hemos meditado Y ha salido bien Señor La ayudante que recuperamos Está en el laboratorio Está lista ¡Guau! Hola, pedazo de chatarra ¿Pero qué dice? ¿Qué sabes? Usuario identificado Reino James Ex Marshal Colonia de Marshal Afiliado Grupo terrorista Los hijos de Coral Estado Criminal Sobre mí no, cariño ¿Qué más tienes En esa cabecita sintética tuya? Estado del usuario Criminal Acceso delegado ¿Te haces la estrecha? Ya veremos Cantina de Hiperión 21 minutos después Pues no vais Y nos hace la estrecha Nuevo proyecto de investigación Fortaleza planetaria Nuevo proyecto de investigación Torreta de perdición Que bien suena, ¿eh? Vamos a ver un poquito Las noticias Vamos Señoras y señores Cada noche les traigo Las noticias del modo Más justo e imparcial posible Sí, sí Pero hoy quiero hacer un comentario Hay quien me ha preguntado Igualito 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 Cuando el emperador Menges Comenzó su revolución Nada amenazaba a la humanidad James Raynor Prosigue con su revolución Mientras estamos en guerra Contra dos razas alienígenas James Raynor Es que no tienes conciencia ¿No deberías unirte a nosotros Dejando a un lado Tus insignificantes quejas Y luchar por la supervivencia De la humanidad Contra la amenaza alienígena? Hay mucho crítico por ahí Joder Eso sí que es periodismo de calidad Es que O sea Es tan actual Que da Hasta pena Y un poquito de miedo Bueno pues Hasta aquí Hasta aquí No Hasta aquí no Porque O sea No podemos irnos Sin hablar con Tikus Y sobre todo Sin dejar un like Y suscribiros al canal Que hemos completado Una misionaza O sea Simplemente por eso Vamos a hablar con Tikus ¿Volver a saltar un tren Te ha puesto nostálgico? Joder En aquella época Asaltamos el Sail Express Docenas de veces Nunca nos cansábamos De ese plan Casi nos matan Cuando espabilaron Y empezarán a usar motoristas Para darnos caza Nadie podía alcanzarte En tu buitre Jimmy Era divertido Lo que no entiendo Es como coño Llegaste a Marshall Después de aquello Bueno pues que se terminó El tiempo también Para suscribirse Darle a like Y sobre todo De este gameplay Lo siento Nos vemos En el siguiente Yo soy Seven Y habéis estado En Seven Space Monkey Teo Teo Tienes LookCi Tienes 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 Gracias.